La recuperación de Terelu Campos, 53 años, Alejandra Rubio, 18, y su novio Lobo se acercaron hasta la casa de la presentadora para interesarse por el estado de salud de su madre. Y es que hay que recordar que la joven se marchó a vivir al centro de la ciudad hace algunos meses junto a su pareja. Sin duda alguna estos momentos están siendo muy complicados para la familia al completo y es que la doble mastectomía de Terelu ha sido una decisión muy dura de tomar por parte de la presentadora. A la complicada situación habría que sumar los rumores que aseguran que madre e hija no tienen una buena relación y la continua presión mediática a la que Terelu está sometida, pero demostrando que se equivocan Alejandra pasó el domingo en el domicilio familiar. Como no podía ser de otra manera, lo hizo acompañada de su novio e inseparable Álvaro Lobo, el DJ en el que Alejandra ha encontrado el amor y con que se ha mudado al barrio de Malasaña. A la salida Alejandra volvió a hacer gala de su estilo personal a la hora de vestir y es que se decantó por un mono de cuadros que combinó con abrigo gris y bolso de la firma Louis Vuitton. Terelu continúa su recuperación después de someterse el pasado 6 de octubre a una doble mastectomía tras ser diagnosticada de un segundo tumor en el pecho. La hija de María Teresa Campos, 77, permanece recluida en su casa y centrada únicamente en su recuperación. Terelu estará aproximadamente un mes de baja y todavía continúa a la espera de conocer el resultado de la biopsia, que determinará el curso de su vida en los próximos meses. Más información, Terelu Campos tras su operación, he pasado el miedo más horrible del mundo. Más información, Terelu Campos tras su operación, he pasado el miedo más horrible del mundo.